Derecho a viente y esposa de un paciente que se encuentra internado en la clínica del IMSS, asegura que en dicho los socomios se carece del suficiente personal médico para poder valorar y atender de inmediato a las personas que llegan en busca de ayuda médica. Mi esposo, desde el lunes a la una de la mañana me lo ingresaron, de él entró por vómito, mareos y mucho dolor de cabeza. Me dijeron que era su presión. También, el martes de las 9 de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana ya estaba en camilla. Ingresé a verlo porque me decía él que me duele mucho la cabeza, me duele mucho la cabeza, ya no aguanto más. Y se jalaba el cabello. Entonces le pregunté al doctor si a la enfermera se le podían dar un antibiótico para eso. La enfermera me dijo que no porque no había doctores en el transcurso del día porque no hay doctores trabajando en el IMSS. Y por eso no podían ponerle antibiótico sin la orden de un doctor. El doctor tendría que llegar a las 3 y llegó hasta las 6. Y el doctor me dijo eso. Le pedí por favor que le pusiera un antibiótico para el dolor de cabeza. Se le puso, pero a mi esposo no se le quitaba. Ya después le dije al doctor, le comenté, es que mi esposo ya tiene parálisis en un ojo. Y no sé si es por el mismo dolor de cabeza, por no atenderlo a tiempo, porque no estaba usted. Me dice, no, es que ya le puse, yo no sé, el oftalmólogo y él lo tiene que checar. Yo, ah, ok. Me fui. ¿El médico no pudo saber por qué tenía ese síntoma? No pudo saber. Lo checo al oftalmólogo y llegó a las, en la tarde, como a la una de la tarde, no me equivoco. Y lo checo y me dijo, es que tiene paralizado un ojo. Y le digo, pero ¿por qué se le dio eso? ¿Por el mismo dolor de cabeza? Porque no me lo atendieron a tiempo, porque no le pudieron poner un antibiótico, porque no había doctores. La actitud más que nada de los doctores es lo que no me pareció. Y ayer, ya, ahora sí que vi que ya mi esposa estaba mal y tuve que hablar con el subdirector. Me explicó algunas cosas, me dijo yo mañana checo y hablo con mi médico para que cambie la actitud con sus pacientes. Yo digo, todos somos humanos, ¿no? Y no merecemos ser tratados así. Él tiene familia y pues lo mismo que pueden hacer es tratarnos, o sea, que nos aclaren la duda que tenemos. Porque yo por desesperación, pues lo que quiero saber, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué le da esto? ¿No le dicen qué padecimiento tiene? No, ahorita me dicen que ya tiene un problema cerebral. Entonces que... ¿Cuando entró por salmonellosis? Cuando entró por salmonellosis, ahorita me sale con otra cosa. El doctor, lo bueno que estaba llegando el doctor y le digo, ya ve. Me dice, no, no me lo tiene que decir, lo estoy viendo, estoy viendo cómo está. Yo lo dejé bien anoche, no, porque ya hay un doctor que vino en la noche y me dijo, le voy a recomendar esto y se le debe de quitar el dolor de cabeza. Se me dijo, mi cuñada, sí se le quitó. Y hoy que vine en la mañana, le estaba ayudando de desayunar y empezó con los ataques. Cabe resaltar que el director del IMSS, aunque reconoció que no hay suficientes médicos, no ha sido motivo para dejar de atender a cada uno de los pacientes para poder administrar a tiempo sus tratamientos con los medicamentos que requieren. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10. Landi Vera. Fidel Sabido, informó para Canal 10.